El Espíritu de Dios ... Porque yo soy甚麼, soy y mi gente... ... Soria el chico, tengo elanjo y tengo el sol... ... Uno, tenemos que al resto y hoy es el malenco... ... X Y Y Y Y Y ¡ ¡Liz aich tz'aokeb chach salimat! ¡Li chubam bileb! ¡Li machek guam bileb! ¡Li tz'ch ta nan bileb! ¡Li pi bileb! ¡Li aga bileb! ¡Sah-ah! Haan haan kichan chishokba lim li kawach jesus. Haan haan kichan chishokba lim li kagwa jesus. Ni melees kancheli kawach jesus, ni melees kichan chishokba lim li kagwa jesus kikuluk. Haan haan kwan kint yo yo kine na kwan. Kish toh rish li kaman. Haan haan kwan kat par kwan kata na kwan. Haan haan kisheli hatin chikamini. Na kli kawa jesus chan kishiti kiblish angel chan. Haan haan kishiti kishale utali jesus chan kishiti kibish puk tesinkil li esila lai. Yost aqa formulis people chan kishiti kish supervisor. como a la campanita de Dios le crece del Señor que si te crees un gran deseo y te crees un gran deseo y lo tengo de ser el gran deseo que si te crees un gran deseo y lo crees un gran deseo y lo tienes que ir a la violencia lo tienes que ir a la violencia lo tienes que hacer el negocio El negocio, la farmacia, como el servidor. La cocina, el jardín, las penas, las meanys. Lasarcas y las penas. Pero como la gente dice que Dios bendita en hace un árbol, Yotomaque echol Utjalomaque ekaushan Shmanak lishni maquan Shkuankilali dios chan Ak natchik alquan Chan lijava jesus Natchik anquan chan Natchik anquan lishni maquan Shkuankilali dios Chan lijava jesus Yotomaque echol Halomaque ekaushan Han liatini kishkesh Benkuali kawa jesus Ut khanak pinak yekbel Ayin khanak yekbel Atanak guan Yotomaque echol Paru chan runak Tintyot inyos Chan kirunak kishkosh Chon lak pedro Kikabih Lak pedro chan Ha anjunak karinel Chalirati lijava dios Nakh likawa jesus Yotomaque echaran chan Chireli palau chan Kiri lak pedro chan Yotomaque echaram Kishkire lak pedro chan Pedro chan Pedro chan China taake chan Anak guanti inyeakbe Naka guasa gitz Inchikta karan Chokru chilikar Aran kishyot shol Aran kishkhaush lak simon pedro Kish taake lijava jesus Isikta natchilishol Ligikarang Hanak vinnah kia began Nakhwan Atkualal chan Anak guanti Karu chokat Karu lak ha kakoy Menni Hanes kia Anak guanti Anak guanti Adkishkal Karu chokat Karu lakki Menni Khaun Echinkam Him Hincim Lakh Chke no se va a decir que 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 no pero no se pague el maldito a jesús se escanea el chico de barrancha y no se pague el maldito a la escuela pues acá en los ingleses en los ángeles, en los ingleses, en los ingleses en los ángeles, en los ángeles en los ángeles, en los ángeles ¿cuánto harás el trabajo? ¿cuánto harás el ángel? pero en todo el mundo, en los ángeles, en los ángeles pero en los ángeles, en los ángeles, en los ángeles en los ángeles, en los ángeles, en los ángeles en los ángeles, en los ángeles, en los ángeles en los ángeles, en los ángeles, en los ángeles pero en los ángeles, en los ángeles en los ángeles, en los ángeles, en los ángeles 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 la iglesia pero maricuan chico reban machina que vano maripa que coli confirmación chalbián chino usted que el chan chino usted que el chan chino usted que el lo coning pero pero maria maca y suma sukat naranas chenak machi chacal a fina que chiep chacal chius la juan no machi chizakal la cadjota adjón Ahora alguien que es in agreement Pero alguien que con la gente Queremos los niños Entonces le preguntan Que ellos quieren que venga Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir Que nos encanta Ahora Nos verán NóUNTO ¿Qué pasa ¿Qué es eso? A la palabra arquitectopsa. stable ność Mamala Mamala Babac Mamala 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 might 사를 A El Señorская es contigo. Esta es la vida. Esta es la vida. Esta es la vida. Esta es la vida cuando estas personas no van a su hijo, sino que estas personas se ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Tú quieres que se te abanquen y chagüa? ¿A ti o chére ni que le habita a mí?